El Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Progreso, informaron que a partir del 7 y hasta el 13 de febrero se encuentra instalado el módulo de trámites para canje de placas en las oficinas de Hacienda del Puerto, ubicadas en la calle 37, entre 74 de esta ciudad, a un costado del edificio del Registro Civil. Dicho módulo laborará de lunes a viernes, en un horario de 8 a 16 horas, por lo que se exhorta a los conductores de vehículos motorizados a realizar los trámites pertinentes, aprovechando las facilidades otorgadas por el Gobierno en referencia a la condonación de tenencias, multas y refrendos del 2016 y evitar viajes a la capital del Estado para el cumplimiento de este compromiso, ahorrando así tiempo y recursos. A los conductores interesados en realizar dichos trámites, se les recuerda que es indispensable acudir con la siguiente documentación, identificación oficial del propietario, como la credencial de lector, licencia de conducir vigente, cédula profesional, en el caso de extranjeros, documento que acredite su legal estancia en el país. También deberán entregar documentos del vehículo, original y copia tamaño carta, comprobante de domicilio. Cuando el trámite lo realice un tercero, este deberá acreditarse con carta poder e identificación oficial original. Las empresas e instituciones expedirán el poder en hoja membretada acompañada de la identificación de la persona que otorga el poder y del acta constitutiva o de asamblea donde se acredite al poder dante. Policia de seguro vigente que ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros, entrega tarjeta de circulación y juego de placas anteriores o denuncia ante el Ministerio Público de una o ambas placas. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.